Claro que sí, una de las características principales que ha tenido Colima y que hemos venido ofertando es precisamente la diferencia que hay entre los destinos del Patrimonio Dominicano con Manzanillo, que en poco tiempo y en poca distancia hay microclimas importantes. A través de una hora puede llegar a tener climas de 18 o de 14 grados. Y en la costa, climas de 28 o de 14 grados. Esto del nevado que en estos días estamos, que Colima tiene el gusto y el privilegio de gozar con vistas hermosísimas de parte de nuestro estado, pues es parte de los destinos, de los atractivos turísticos que nosotros debemos de capitalizar muy bien. Hay una frente importante de turistas que solamente vienen a buscar la parte norte del estado y hay una gran cantidad que van a buscar, pero también es importante que hay una frente de norte a sur en el estado que finalmente viene ofreciendo una generación de derrama económica más informe del estado. Es decir, no como en las temporadas vacacionales altas, donde la gran mayoría va a la playa y disfrutan de los atractivos, de los gobos acuáticos, etc. y quedan ahí. Entonces, con el segmento de truferos y con el segmento de un turista actual que evidentemente busca y que hay una tendencia mundial a encontrar la identidad de los pueblos de Colima en la parte norte, que es precisamente ahí lo que estamos buscando. A nivel nacional, regional, ¿qué turistas nos estarían visitando por esta maravilla? Bueno, el Bajib y el Centro. El Bajib y el Centro, el Centro Occidente también. O el Caliente, Santa Catana, Querétaro, Guanapato, Aedisco, Michoacán, Efe y Estado de México. Esos son los estados de la República donde son puntos emisiones de turistas hacia Colima y, bueno, hay algunos estados donde viene creciendo esta timba. Pero para el arribo, la visita del espacio, del nevado, por la atracción, ¿qué significa este? ¿Cree que nos diste del Estado de México? Bueno, yo necesitamos conocer de manera... Yo creo que los turistas o los residentes al nevado vienen de la región. Aquellos que pueden, pueden trasladarse vía carretera y llegar al Parque Nacional a través de la tienda. No creo que necesitamos conocer un estudio que nos permita ver cuál es el sentido de turistas que gustan entre lados. Por el momento no se ha manifestado un interés, ni influencias. La plencha sí hay, sí hay. Ayer mismo reportaban de ahí del Parque Nacional una plencha baja. En el momento no fue una plencha, el armamento ya cerrado. Ayer lo vieron a mediodía, reportaban una plencha baja, pero yo creo que lo importante es cómo se va a comportar de aquí en adelante. ¿No le manejan cifras? No, no manejan cifras todavía. Ok, algo más que guste, agregada, para que más se aportan. Para que más se aportan.